La NASA está aceptando que existe la posibilidad de que haya vida en el universo. Esta afirmación ha sido entregada en las últimas horas por el director de la agencia espacial de la NASA, Bill Nelson. ¿Crees que hay vida en un universo que es tan vasto que es difícil para mí comprender cuánto es grande? Mi respuesta personal es sí. Ojo amigos, que ha expuesto su respuesta sobre más de 800 documentos desclasificados referente a los objetos voladores no identificados o los conocidos actualmente como los fenómenos FANI, tras nueve meses de investigación. Lo que en un momento la agencia espacial intentaba ocultar al mundo, ahora lo hablan directamente inclusive si habla de posibles amenazas terrestres. En sus declaraciones, el portavoz de la NASA ha dicho en su comparecencia a la conferencia realizada en las últimas horas que si le preguntaran si hay que concluir que hay vida fuera del planeta Tierra en el universo, él diría de manera personal que sí. Según el representante de la NASA, deja entrever que el universo es tan grande que es seguro que existen otros tipos de vida inteligentes o al menos otro tipo de vida en el espacio diferente al de la Tierra. Y todo porque hay muchas galaxias más allá de nuestro planeta y que todavía nos queda mucho por conocer y según Bill dice, es un horizonte que todavía no se ha explorado por parte de los humanos. Pero para los expertos, las palabras emitidas por el jefe de la NASA son suposiciones, pues dentro de la misma conferencia no se expusieron pruebas reales sobre la existencia de vida extraterrestre. Lo cierto es que están pasando cosas amigos y sin explicaciones y la NASA ha confirmado una comisión de expertos para valorar todos los casos que tienen que ser recabados, que tienen recabados para analizarlos más a profundidad para ratificar que las experiencias de los casos FANI son evidentes. Recordemos que estas declaraciones salen en paralelo a que en las últimas horas se realizó una comparecencia en el Congreso Mexicano con expertos ufólogos que han presentado el cuerpo de dos supuestos alienígenas hace 1100 años que los presentamos en el video anterior y que fueron hallados en Perú. Si fuera cierto amigo, les hacemos esta pregunta, que existen los seres extraterrestres en algún momento, si se confirmara, ¿creen ustedes que estos podrían convertirse en una amenaza para la humanidad? ¿O a qué debemos estar preparados o a qué nos están preparando con todos estos anuncios que se están realizando en las últimas horas? Esperamos sus comentarios y muchas gracias por su audiencia. Gracias por ver el video.